¿Qué pasa, pichas locas? Aquí estamos en un nuevo vídeo Masi, Exo, Manu, Mora y yo De Parkourcito Es un parkour un tanto especial, vais a ver enseguida por qué Pero bueno, vamos a darle a empezar Y vamos para adelante ¿Por qué qué, amigo? Parkour, parkour No sé, has dicho, es especial, ahora vais a ver por qué Ah, es especial, ahora lo veréis, amigo Es un parkour en el cual no sabemos a dónde tenemos que ir ¿Qué pasa, pichas locas? A Mora no le hace... ¿Alguien puede hacer TP? Bueno, hazte TP a nosotros, Mora, si no pasa si no puede Mora, consiste en darle al botón Pero, eh, eh, me... ¿A dónde es? Creo que es aquí, Manu Es aquí, es aquí, Manu Creo que es aquí arriba, Manu No puedo campearme Ahí arriba Vente, por aquí, creo que es por ahí arriba, eh Creo que es ahí, Manu No No es ahí, de ahí tienes que subir ahí, luego ahí y luego allá y... Sí, yo creo que sí ¡Oh, qué dice! Hay que subir aquí, hay que subir aquí, arriba Es que no sabeis A esto de aquí Pero esto es para profesionales Silencio, silencio, eso ¿Por dónde habéis... ¿Por dónde habéis subido? Hola, buenas tardes No, por ningún lado Bueno, chavales, no puedo ver Hasta luego ¿Manu se lo ha pasado ya? Sí Oye, ¿por qué? Pero es que dices, si soy yo el que se lo ha pasado, estoy aquí arriba Vale, hay que subir por otro lado ¿Cómo subir por otro lado? ¿Qué es? Vale, vale, yo he subido ya, eh, chicos Pero escúchame una cosa, ¿estáis en otro lado vosotros? Sí Estoy subiendo por otra parte Tengo un pequeño problema, estoy en el inicio No puedo moverme de aquí Hazte TP a alguien, Mora Yo, escúchame, yo he llegado ¿Cómo pasamos de aquí? Si hay como un muro A lo mejor es que era clickbait esa zona o qué Pues puede ser Porque yo estoy Escúchame, te pegas a mí, te pegas a mí ¿Estás seguro, Manu? Sí ¿Pero dónde estás tú? Yo estoy en el sitio bueno, eh Ah Pero si yo estaba aquí ¿Pero dónde estáis esto? Esto es como un parkour Esto es un parkour troll, eh Que no, que no, que aquí nos hemos tirado nosotros O sea, aquí no es No, no, es a este, mira Justo a la puerta que hay debajo ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Subir, subir, sube Sube, Manu, sube Que suba para aquí ¡Ah! Que no me tiro Que me voy a tirar ¿Qué hice? Que se puede subir por aquí Madre mía Es que seguro que es donde yo tengo el spawn point, ¿verdad? Que no, mira, es aquí Pero no de estas dos puertas La que hay abajo Mira, aquí Hola Hay que saltar Y vais a volver a salir por el mismo sitio, amigo Pero si aquí no se puede subir Amigos, ¿a quién me he traído yo aquí? ¿No? ¿Y qué acabas de ir yo? ¿A quién me he traído yo, chicos? Ah, por aquí, vale, vale Eh, Manu, mira Un tío inteligente ¿Qué hemos visto en el mismo sitio? ¿Él aquí arriba? Un tío inteligente Un tío listo Muy bien, Manu, eh Manu ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde es? Amigos, en vez de ir por allí Hay que ir por aquí Y subir para arriba Ya está Vale Claro, ¿cómo ves esto? Pues, pues yo no sé Yo he llegado hasta aquí He visto que había un sitio Vaya por Dios Pues he llegado Ya está Aquí solo hay que Ah, que por aquí se sube Vale, yo he llegado aquí Pero no sabía que por ahí se subía Claro Eh, para pasarlo Tenéis que correr Eh, pegado a la Es que esto es un bloque nuevo, Masi Que pega Tienes que correr hacia adelante Saltar y correr hacia adelante Sprintando No, 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 no 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 Uy Me he cargado un bloquecito Perdón Tienes que saltar Eso es Y para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Eh, Mora Si se lo ha pasado Muy bien, Mora Y ahora aquí Esto para adelante Sí, pero esto Good luck ¿Cómo que good luck, amigo? Esto es para profesionales Como nosotros Sí, sí Ya verás Hazme caso, amigo Hazme caso, amigo Tú sube y arrepiente Nosotros De hecho, ni siquiera sé por dónde es Porque por ahí creo que no es Por aquí, amigo Por aquí Sí, 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 sí Y ahora Ah, vale Que hay más de estas Aquí, escalerita Dios mío Vale No os preocupéis, amigos Cooperativos Yo me lo hago por aquí Aunque no sé por dónde A ver, sí A ver, chicos Que creo que he llegado ya A lo siguiente Vale No os preocupéis, amigos Haceros TP a mí si queréis Para el punto operativo Ya ha llegado Ya ha llegado el siguiente checkpoint Chicos, sí, aquí estamos ¿Cómo ha llegado? Let's go Pues haciendo par Porque soy profesional Yo vivo de esto, chavales Aquí hay una cama Vale, chicos Aquí ahora lo que tenemos que hacer Es subir Subir donde está Masi Eso es Masi Masi parece que ha avanzado Vale, es como Esto es un mapa De puzzles también Como estoy viendo Madre mía, Manu Perdona por estar gordo Por aquí, por aquí Y sí Por aquí ¿Y ahora qué? Hay que subirse No llego Yo, pero Por aquí ¿Y Masi o no? Por aquí En otra parte del mapa Ah, Masi ya ha llegado Al siguiente, vale Y me he chocado con tratado Vale ¿Y por aquí qué? A ver Así Por ahí enfrente Ok Y luego aquí Masi cómo ha llegado allá Ha saltado desde aquí al slime Por ahí enfrente Hay un slime Ah, he llegado Vamos Let's go ¿Y Masi tú a dónde has llegado? Pua, ni me esfuerzo Sí, no, chicos No pasa nada Si me lo paso yo Hace los TP a mí A ver, vamos a ver ¿Y por dónde subes aquí? ¿Por qué me acabo de caer? Ah, porque me has empujado Con tu horondidad Perdón, amigo Es que estoy bastante horondo Sí Sí, un poquillo Un poquillo horondo Pero, mora Vale, por aquí Cada vez que os teleportáis Es aquí, chicos Es aquí, chicos Es aquí Es que ni me fuera Vengan, vengan aquí Vengan aquí Pero no me empujen Pero no empujen No empujen horondos Vengan aquí Quédense quietos Shifting, shifting No, pero no me empujen Pero alquerosos No veo nada Desgraciado Pero, tío Quietos aquí Háganse spawn point aquí Si quieren Niños Pero vamos a ver No, sin spawn point Da igual Aquí siempre va a haber uno ¡No! Ya estoy Ya estoy aquí Ocho ¿Cómo se llega ahí, tío? A ver Pues saltando Por donde no está el bloque Que te da en la cabeza Claro Masi, hay un bloque Que te da en la cabeza Hay que llevar cuidado con eso A ver Si hago así ¡Let's go! Y camita Vale, vale, vale Nice Vamos, vamos Me lo pasé Me lo pasé Hemos llegado a la siguiente parte Ahora qué, eh Ahora qué Pero Manu ¿De dónde ha sacado ¿De dónde ha sacado ese spawn? De la herrería De la herrería Vamos, amigo Te empujo Te ayudo Pero Pero que me empujéis Pero para mal Perdón, amigo No quería empujarte para mal Ya está, ya está Vale Ya está, ya está ¿Esto se puede subir? Venga Venga, venga Venga Me has empujado Pocho Aquí, esto no se puede ¿Y ahora dónde hay que ir? A ver Pues lo único que veo Son árboles Imagina Ah, mira Del árbol S a S Y de S a la... Madre mía, tú Madre mía, tú Ah Puede ser Vale, sí No Madre mía Casi me caigo aquí Si un mono Vale Bueno Y de aquí Eh, chicos Me voy a cagar en tu obesidad Dexo Pero vamos a ver Es que Quédate quieto Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea, amigo Mira, mira, mira Aquí, 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 aquí Ya está Es aquí, es aquí Eh, Manu ¿Qué estáis haciendo? Vamos a saltar desde ahí hasta ahí Manu me ha tirado otra vez Por aquí, Masi, mira, doble salto, doble salto Desde aquí Qué fácil Mírame, mírame, Masi Así Ah, sí No Me voy a cagar en todo Gracias por el teleport oportunísimo, gente Tp, By, Masi Ya está Ya está, ya está Teleporta también Tp, Exo Gracias, amigo Un saludo Qué gran parkour Y ahora aquí, ¿pa dónde? No Joder Me cago en quién ha sido ¿Quién ha sido? Ha sido tú, eh Te he visto No Tiene la mano muy larga Eh Viene por lear, tío Sí, sí Es que la tengo contratada Para que nos trobe el secreto Es que me estáis empujando Quitad, gordos Quitad Fuera de aquí Pero no empujes, ¿pa qué empujas? Me estáis empujando Ay, Dios mío, de verdad A ver, amigos De uno en uno De uno en uno Vamos, ahora yo Ahora voy yo Pero que no me dejáis Espérate, espérate, vale No ¿Estamos bien? No Nos llegamos Otra vez Un besito, dense un besito No Arriba, arriba Arriba tiene que haber alguien Ya está, Manu Bien, bien Eres el salvador del equipo Estoy teniendo mal Claro, claro Yo me echo checkpoint Vamo, avanza, por favor Ves tú Paso, yo paso Ya no voy Vamos, mago Vamos A ver si puedo Porque este ¿Qué hay que hacer aquí? Pero Me voy a cagar en tu vida, Masi, eh Que tiene la mano muy larga Y ahora la otra Bueno, yo no me teleporto Yo no me teleporto ¿En qué me choco? Masi, ¿puedes? Sí Porque se ha teleportado Mora a ti Ah, que te has hecho TP Pero Mora Chicos, si os hacéis TP en las escaleras No puede Estoy arriba, eh A ver A ver Déjenme intentarlo Vamos, Masi Tírale, tírale Y no os hagáis TP todavía No os hagáis TP Porque entonces Nos vamos a caer Yo paso Yo paso Vamos, Masi Vamos, Masi Uy Haceros spawn point Y poned barra kill En vez de haceros TP Porque así no os No os Molestáis Sí, profe, sí Que sí, mago Que sí Exo, un positivo Gracias Bien Bien, Masi Solo ha pasado Bien Pero es que Aquí, ¿qué? Ah, vale Hay que pegarse al borde simplemente Hola, buenas tardes Y caerse Listo, por suerte Me lo sabía hacer Bien, Manu Bien Eres un experto Te lo estás haciendo de una Además, eh Manuel, experto Vamos, vamos Vale, yo me lo he pasado, chicos Yo me lo he pasado, pero bien Yo también Muy bien, muy rico Amigo, tengo una idea Te empujo ahí Gracias ¿Es ahí? ¿Me subo otra vez? No, creo que no Espera, espera, espera Sí, sí, sí Mira, mira, mira Aprende, aprende, aprende ¿Te haces así? No, amigo A la escalera A la escalera de tu izquierda, mago Sí, es a la escalera esta de aquí, ¿no? Ah, que hay una escalera Ah, y de aquí al árbol Sí, efectivamente, chavales Muy facilito Facilito, sencillito ¿Quién ha roto la...? Eh, ¿quién ha roto la...? ¿Cómo no está roto acá? Tela de araña Buenísima Da igual, no pasa nada, chicos Hemos podido pasar Oye, pero no rompáis los bloques Desgraciado que podéis ir por el lado Eh, tengo una idea, amigos Y si ponemos bloques hasta allí No, no, escúchame Hay que saltar Qué buena idea, eh Creo que hay que saltar aquí Porque aquí hay una... Una chain Sí, sí A ver ¿Y por aquí qué? Una blockchain Una chain Una blockchain Una china ¡Coño de la madre! ¡Ah! Vale Vale Perfecto ¿Y por aquí qué? Uf, ¿este es complicado? Vamos, amigos Muy bien Perdona, Exo Si te empujo un poquito Vale, ahí, ahí Ahí con cuidado Muy bien, amigos Muy bien Con mucho cuidado ¿Qué hace el Manu? El Manu hackeando, chaval Manu, ¿qué estás haciendo? Que acabo de hacerme La de Dios ¡Manu! Ay, bien, bien Me lo he pasado bien Me lo he pasado Me lo he pasado Y por aquí ¡Ah, te ha puesto una cadera! ¡No! ¡Que ha roto el map! Pasa, anda, pasa Porque yo es que no puedo No puedo No puedo ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, chaval! O sea, Manu Me estás diciendo Que ha roto el cristal Que había aquí en medio No, no, no Lo rompió Mora ¡No, no, no! Ah, vale Que fue Mora, ok ¿Y eso? ¿Y eso de abajo? Vale, esto Esto No, pero Mora, 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 Mora Mora, pero mira Pero Mora Pero muchacha Pase, te lo Mira, mira, mira Atención Eso Eso se abre La palanca creo que Creo que es solo para Para abrir eso Por... No sé para qué, la verdad Pero aquí ¿La palanca qué hace? Manu, Krapa expulsada Yo sé Vale, la palanca Solo activa ese bloque O sea, no sé si será Por si nos caemos Poder subir Es para poder subir Claro, claro Esperad, lo que hay que hacer Es esto, chavales Atención, a ver si me sale la primera A ver Venga, yo te lo abro Iba a decirlo Gracias, Manu Iba a decirlo Abro yo Pero claro, si me lo abro vosotros Abre tú para los demás Que te vaya Te lo abrí yo Te lo abrí yo Te lo abrí yo Venga, te lo abro yo a ti Claro, eso lo puedes abrir Se puede hacer uno solo, eh En plan proazo Pero es mejor así Cooperativo Gracias Que bueno, amigo Pero Pero no os peguéis Pero Como os quieres pasar A la vez Quita, hombre Lo tengo abierto Tienes que quitar la palanca Si no, no podemos pasar, eh No, dale la palanca otra vez Ya pase yo Ah, porque hay un tiempo o algo ¿O qué? Ah, me ha cerrado Abrir la vida Te ayudo, te ayudo Ya está, ya está No, pero esto no es de la palanca, chavales Sí ¿De qué? No, que esto no es de la palanca Ah, no, hay una pressure plate ¡Oh! Me han puesto a medio corazón Sí Hola Es un dropper Pero y... Ah, casi me lo paso A ver Pero no sé dónde es Vale, he visto el agua Ya sé por dónde es, amigo Hazme caso ¡Ah! ¡Ojo! Me he quedado a las puertas ¡Pase yo! Vale, no ¿Pasaste, Mora? ¿O has pasado con el creativo? Que te he visto ahí No estoy ahí creativo ¡Toma! Sí Está creativo Porque no tiene medio corazón Hola, buenas tardes Ah, bueno, pero... ¡Ojo! ¡Me lo pasé, chavales! He llegado He llegado, he llegado, he llegado He llegado, he llegado, chicos He llegado ¡Tramas, niño! ¡Tramas! ¡Bum, Mora! Vale, esto es para resetear la vida, chicos Buena pregunta A lo mejor es de Manu De que ha muerto y la ha soltado ¡Ah, gracias, Manu! ¡Ay, es verdad, tío! ¡Y mi hermandura y todo! ¡Toma, Manu, Pá! Ya ves Estoy seguro de que en algún momento Voy a tener yo que enfrentarme Y tanquear contra algún bicho o algo, ¿eh? ¡Eh! ¿Esto es por aquí? Sí Yo tanqueo, yo tanqueo Y por aquí arriba ¿Y ese bloque de ahí? ¿De la nada? ¡Ah, vale! ¡Mora! ¡Qué descaracía, tío! Va poniendo... Va poniendo bloques todo el rato Vamos a hacer aquí un... Un strife ¡Eh, tengo una idea! ¡Hola! ¡Te quería empujar y te... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdona, amigo! Creo que te tienes... ¿Tienes toda la vida? ¡Ja, pero puedes resetearte la vida con él! ¡Está fuerte, mago, eh! Estoy bien, es que voy mucho al gym, sí ¿De coño? Hay que hacerlo de una, ¿eh? Vale, ¿aquí qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué hay un bloque ahí? ¡No preguntes! ¿De quién podrá ser ese bloque? Vamos, Exo, tú primero Voy yo ahora Voy a ponerme Poppoint Perfect, perfecto Llegamos, llegamos, llegamos Ya está, Easy Llegamos Ok Esto se supone que son... Ah, mira Si aquí hay respeto ¿Y aquí qué? ¡Tankit! Aquí pone tankit O sea, que hay que tanquearlo ¿Tanquearse el qué? ¿Esto es un dropper? Sí Esto es... Cómete daño, pero poco a poco Como la vida misma, ¿no? Yo me lo voy a hacer del tirón Me suena la verdad Pero... Pero, amigo Que no puedes Mira, mira, mira Que no, que no, dice Mira, mira, mira Pero, amigo Ex ha caído desde muy alto Oh, no puedo Bueno, muy bien Vale, o sea, que hay que ir poquito a poquito Suave, suavecito, ¿no? Y llegamos hasta abajo Vale, chicos ¡Ay, qué asortazo! Pues ahora llegaré yo Venga, porque... Dios, muchacho Masi ¿Por qué le he visto a Masi caer desde el infinito y más allá? Porque se ha pegado un fogonazo espectacular ¡Hola, amigo! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! Cuidado, cuidado Buenas tardas Es para acá, ¿no? Ahora Bien, bien, bien Para acá, amigos ¡Vamos, amigos! Cuidado, ¿eh? Recuerden, cuando bajen hay una placa de presión No la piséis vosotros Dejad que la pise el mago Gracias, amigos Os quiero Por si acaso no vaya a ser Si alguien tiene que morir Que muera tú Pues nada, chicos A ver Imagino que esto ya es el final, ¿no? Porque no tiene pinta O hay otra zona ¡Oh, you win! ¡Con gran! ¡Let's go, amigos! Pues nada, si os ha gustado Muchos estén más pinta Like favoritos Suscribiros para más Tenéis los canales de mis amigos en la descripción ¡Qué fácil ha sido! Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Siuuuu! 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 ¡Gracias!